Buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo del lugar, del mundo en el que os encontréis, perdón. Bueno, mi nombre es Enrique Manzano, yo dirijo Área Interactiva Digital. Área Interactiva Digital es una agencia de marketing digital que podríamos llamar de servicios plenos, que para contextualizar un poco, pues, se divide en dos áreas principales. Un área es la realización de acciones de marketing, de posicionamiento, de acción, de atracción y de resultado. Y una segunda área es la gestión de sales funnels, la gestión de embudos de ventas, de tal manera que los resultados de las acciones de marketing de la primera área se conviertan en ventas en la segunda área. En definitiva, somos una agencia de ciclo completo. Invertimos en marketing y gestionamos el resultado del marketing para convertir ventas. Y esto lo hacemos con un enfoque 100% digital, digital en cuanto a los soportes que utilizamos, las estrategias que utilizamos y la tecnología que utilizamos. Y digital tanto en el área del marketing como en el área de la gestión de los embudos de ventas, ya que todas nuestras herramientas e integraciones están completamente en la nube y digitalizadas, ¿no?, por decirlo así. Esto hace de nosotros que hayamos podido gestionar en nuestros 12 años de vida con éxito campañas y proyectos de lanzamiento, posicionamiento y venta en distintos sectores, como es el software, como son los servicios sanitarios, como es el trabajar para distintas organizaciones no gubernamentales, lo que en Estados Unidos, en Inglaterra, llaman las charities, las non-profits. Y también trabajamos en el área de formación y de formación online. Y nuestra relación con EAL de Business School, pues, viene de haberle prestado servicios en el pasado y de ejercer también como docentes en las áreas que nos tocan. Intentamos en este seminario reflexionar un poco, pues, acerca de qué se necesita de un directivo de marketing hoy en día, basándonos, pues, un poco, pues, en las necesidades que vienen dadas por el entorno. Desde prácticamente hace ya 15, 20 años, el mundo ha sufrido una transformación fruto de, por un lado, la digitalización y, por otro lado, la globalización. Podrían haber sido las dos grandes revoluciones que están cambiando el mundo. Y la digitalización, pues, ha tenido una parte esencial en el comportamiento del consumidor, en la relación de las empresas con sus clientes, en la forma en que compramos y en la forma en que se vende. Y un impacto directo, pues, en cómo se gestionan los presupuestos publicitarios. Para tener un hilo conductor de esta presentación y de las ideas que quiero exponeros, he elegido, pues, un informe de una de las empresas líderes del mundo en marketing de atracción, que se llama HubSpot, y muchos de vosotros conoceréis. HubSpot es una empresa que, basándose en la tecnología y en la moda del marketing de contenidos, es capaz automáticamente de trackear a muchos niveles distintos el comportamiento del consumidor respecto de nuestro ecosistema, y cuando digo nuestro, es el de nuestra propia empresa, la que sea, en internet, de forma que podamos distinguir qué tercio, qué medio, qué décima parte de nuestra audiencia es la que está más proclive a comprar y realizar las acciones pertinentes sobre ellas a tiempo real. Es una herramienta que también se llama de automatización, pero automatización de acciones de marketing a medida para cada cliente, siendo capaz de trabajar miles y miles de contactos que, en base a parametrizaciones, cada contacto necesita la información o recibe la información que necesita en el momento adecuado. Vendáis lo que vendáis, publicitéis lo que publicitéis, trabajéis en la industria que trabajéis, al final los ciclos de venta son similares. Hay clientes que no saben que lo van a ser en el futuro y que están en una etapa muy previa. Hay clientes que te están mirando y no te han dicho nada. Hay otros que te dejan un lead o un contacto, te realizan una llamada y, a su vez, antes y después de la llamada, pues puedes estar realizando cualquier tipo de actividad. Y HubSpot lo que realiza es una monitorización a tiempo real de toda esa información, que puede llegar a ser de decenas y cientos de miles de contactos a la vez, ofreciéndole la información que necesita cada uno de esos contactos prácticamente a tiempo real y monitorizando su comportamiento respecto a nuestra marca, de tal manera que también podamos tomar acciones tipo enviar tal o cual correo electrónico, realizar tal o cual llamada a teléfono o incluso manejar distintas políticas de precio en función del comportamiento que está teniendo ese usuario. HubSpot, como muchos conoceréis, pues seguro que algunos de los que, de los que me estáis escuchando, pues incluso trabajáis con ella. Si es así, podéis comentármelo en el chat, si alguien ha trabajado con HubSpot. Y es líder en la industria o en el sector de la automatización de acciones de marketing basadas en resultados. Es igual que hay otras empresas líderes, pues lo que sé, como es en el mundo del CRM, en Salesforce o en el segmento de la publicidad online, por supuesto Google o Facebook. Bien, HubSpot publica un informe todos los años que llaman el State of Inbound y le preguntan a cerca de 4.000 directores de marketing y ventas de todos los niveles, sectores, tamaños y lugares geográficos del mundo acerca de cuáles son sus principales retos para el año siguiente. Y distingue dos áreas, lo que responden los directores de marketing y lo que responden los directores de ventas. Entonces, globalmente los directores de marketing están preocupados por tres factores, tres puntos principales. Uno, convertir contactos en clientes. Dos, aumentar el número de leads que generan. Ya sabéis que sin leads no hay ventas. Y tres, conseguir un retorno sobre la inversión en su actividad de marketing. Y por su lado, los directores de ventas están centrados en mejorar la eficacia del embudo de ventas, en incorporar la tecnología a sus procesos de venta y en reducir la duración de su ciclo comercial. Este último punto es importantísimo, aunque no lo pueda parecer a priori. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque si os fijáis, os he dicho que a lo que nos dedicamos en mi empresa es precisamente a estas dos áreas. Tenemos dos gorras, la de director de marketing y la de director de ventas. Y estas seis inquietudes, tres del director de marketing y tres del director de ventas, son las seis inquietudes que nosotros tenemos día a día en nuestro trabajo. Bien, vamos a desmenuzarlas punto por punto, si queréis, ¿no? ¿Y por qué vamos a desmenuzarlas? Porque estos retos coinciden plenamente con las necesidades formativas que debe tener cualquier profesional que se quiera dedicar hoy en día al marketing. Y dejadme que insista en un punto. No se trata de que os dediquéis al marketing digital y que os dediquéis, o cualquiera se dedique al marketing de un servicio digital. Hoy en día no se entiende el marketing sin un pie puesto en el mundo convencional y de carne y hueso y otro pie puesto en la nube, en internet, en el móvil y en todo el ecosistema digital. Los retos son exactamente los mismos en ambos casos. Y ya no se quiere un director de marketing digital en prácticamente ninguna organización. Se quieren directores y se quieren ejecutivos de marketing. Obviamente tú puedes saber mucho de trade marketing convencional de toda la vida y sigue siendo necesario y un profesional cualificado especialista en trade marketing están altamente demandados, pero ese profesional de trade marketing necesita conocer en qué ecosistema se mueve y ese ecosistema hoy es un 50% digital. Bien, vamos al primer detalle que nos comenta el estudio de HubSpot. Aquí los tenéis puestos, bueno, pues los tenéis en un gráfico y en inglés el ranking de estos retos. Si os fijáis el primero y por porcentaje, el ser rentables. Al final, aquí nos lleva la pregunta o la cuestión de ser rentables. Para ser rentables y ser capaces de probar a la organización, a tu empresa, a tu jefe, que has tenido un ROI positivo. Eso en el marketing convencional a veces es más complicado, pero en el marketing digital absolutamente todo se mide. Absolutamente todo se mide y lo que te dice aquí es que no solamente tengo que ser eficiente, sino ser capaz de probarlo. El segundo punto es asegurarme que tengo suficiente presupuesto. Sin presupuesto, el director de marketing o el director de ventas poco puede hacer, aunque a veces sin presupuesto se pueden hacer muchas cosas. Fijaos el tercer punto. El tercer punto, el tercer reto del director de marketing para el año pasado fue gestionar el web. Gestionar el web que al principio los webs eran unos entornos corporativos con información bastante estática y ahora se han convertido en unos ecosistemas llenos de integraciones de información que prestan servicio y que muchas veces desbordan hasta organizaciones muy complejas. La inversión en gestionar websites es altísima ya en cualquier tipo de organización pequeña, mediana o grande. El cuarto reto, identificar las tecnologías correctas. Esto nos lleva de nuevo al mundo digital. Hay una oferta brutal y las decisiones son estratégicas. Muchas veces es muy fácil implantar una tecnología y muy difícil luego abandonarla o cambiarla por otra. El quinto reto, formación. Que los equipos estén formados. El mundo ha cambiado tanto que se requiere que los equipos sean tremendamente eficientes y conozcan las herramientas y los retos principalmente tecnológicos a los que se enfrentan. Sexto reto, segmentación. Ser capaces de generar contenido segmentado para la audiencia adecuada y además internacional. El siguiente reto, pues la contratación del talento adecuado, del mejor talento. Y el último reto, bueno, pues que tiene que ver con el budget, con el presupuesto. Encontrar un executive sponsor. Vamos paso por paso y os voy a hablar de los retos y las funciones del director de marketing como eran antes y como son ahora. Medir y alcanzar el ROI esperado. Hoy en día en marketing todo se mide y medir adecuadamente todas las acciones de marketing es el principal reto del directivo de marketing. Muchos de los que estáis aquí ya formaréis parte de algún departamento de marketing. Me gustaría que me lo comentarais por el chat si es así. O muchos de vosotros, pues es probable que estéis pensando, porque a lo mejor tenéis un perfil más junior, en dedicaos al mundo de marketing y en desarrollar en este campo vuestra carrera. Difícilmente nadie hoy en día se va a poder dedicar al marketing si no tienes cierta habilidad numérica y te gustan un poco las Excel y las tablas dinámicas. Es vital comprender la efectividad de cada campaña, de cada pieza, de cada contenido. Calcular el retorno sobre la inversión, que esto es lo que es el ROI, aunque la mayoría seguro que ya lo sabéis, es la única forma de poder disponer de más recursos. Demostrar a la dirección de la empresa que lo que estáis haciendo lo estáis haciendo con eficacia y que por eso deberían daos más dinero para desarrollar vuestra actividad. María Claudia, muchas gracias por tu respuesta. Me dice María Claudia que es asistente de marketing en una empresa de venta de software, un sector tremendamente competitivo. Entonces a María Claudia le sonará HubSpot, Salesforce y todas estas herramientas que son líderes de su mercado. Como decía, si no hay medición de ROI no hay forma de saber si la inversión se ha hecho correctamente o no. Y sin ROI no hay presupuesto. Y además en ROI algo peor, lo mismo te quedas impuesto de trabajo si no eres capaz de demostrar que el dinero que ha confiado en ti la empresa lo ha sabido manejar adecuadamente. Además hoy en día las métricas de marketing se han multiplicado. Yo cuando era jovencito tenía un director de marketing que era bastante eficiente y manejaba cuatro KPIs, cuatro indicadores y con esto movía a un equipo casi de dos mil personas. Y este hombre, este ejecutivo, odiaba lo que yo llamaba la parálisis por el análisis. Porque tenemos tantos y tantos ratios, tantos y tantos números ya que se generan en la acción de marketing en internet que a veces hay que ser muy eficiente para saber dilucidar y elegir qué medir, en qué centrarse y qué no centrarse. Brian, tomo nota de tu pregunta y la dejo para el final de la exposición si me permites. Como os decía, toda actividad de marketing debe y puede medirse. Y dentro de toda esa actividad que puede y debe medirse hay que elegir el conjunto de datos que son claves para nuestro negocio, para nuestra acción de marketing y centrarnos en ellos. ¿Qué habilidad debe tener un director de marketing? Por tanto, tener capacidad analítica y numérica. Y esto se pega a veces, choca frontalmente con esa identificación del director de marketing como alguien creativo, alguien enfocado al diseño, alguien enfocado a las maquetaciones, la creatividad y los eslóganes, a la persona que realiza un buen copy, también es necesario. Pero eso lo puede hacer quizás un equipo. Pero el que dirige el departamento tiene que tener una habilidad cuantitativa clara. Esto no sé si, espero no desilusionaros alguno, que no os gusten demasiado los números. Bien, la siguiente slide, la siguiente preocupación del director de marketing es contar con el presupuesto adecuado. Tiene bastante que ver con el punto anterior. Si soy capaz de medir y soy capaz de conocer a tiempo real y de forma muy ágil la efectividad de las acciones de marketing, voy a saber asignar de forma óptima el presupuesto. Pero para ello, tengo que negociar con mis superiores jerárquicos, que todos los tenemos, qué presupuestos y por qué voy a dedicarlos a tales acciones y qué espero obtener con ellos. Contar con el presupuesto adecuado, como os digo, es la segunda mayor preocupación que cuentan los ejecutivos de marketing. Este aspecto es especialmente delicado en pequeñas organizaciones, además, donde los márgenes y los recursos pueden ser más estrechos. Y es en pequeñas organizaciones donde a veces hay que ser más eficiente, automatizar, medir y ser muy, muy, muy profesional. Por eso la llave para contar con el presupuesto adecuado de marketing es probar que el retorno de la inversión es positivo y es óptimo. Bueno, volvemos a la misma conclusión que antes. Un directivo de marketing es, además, un ejecutivo que es capaz de gestionar presupuestos. Gestionar presupuestos es una habilidad transversal en cualquier ejecutivo. Hay presupuestos de recursos humanos y personal, hay presupuestos de tecnología, hay presupuestos de marketing, hay presupuestos de compras y aprovisionamientos, y la gestión de presupuestos es una habilidad transversal que debe tener todo directivo y, por supuesto, el de marketing también. La siguiente habilidad es digital. La siguiente preocupación, perdón, es puramente de forma nativa digital. Es curioso, tú le preguntarías a un directivo de marketing hace 10 años que su preocupación era la gestión del sitio web y te diría que eso lo llevaban los chicos de tecnología, que llevaban camisetas de Homer Simpson, de Star Wars y de Iperilla, y que él, desde su departamento de marketing, no quería saber nada del sitio web. Simplemente que respetaran los colores corporativos y con eso le bastaba. En estos últimos 10 años esto ha cambiado completamente. El sitio web es el escaparate de cualquier organización empresarial, gubernamental, institucional, la naturaleza que sea. Y el sitio web ha dejado de ser un elemento estático de presentación y ya se ha convertido en una ventanilla de prestación de servicios clave para cualquier empresa. Todos lo sabéis, todos ya compramos, vendemos, reservamos, pedimos cita, nos comunicamos ya a través del móvil, a través de la pantalla del ordenador. Esto, vamos, ya no es lo que viene, sino ya es lo que ha venido, está para quedarse y está para seguir evolucionando. Y la complejidad de gestión de un sitio web, desde un punto de vista del director de marketing, ha llegado a tal punto que, independientemente del tamaño de las organizaciones, ha llegado a ser un problemón, un problemón o una ventaja competitiva. Porque a veces con muy pocos recursos y con unas metodologías ágiles de trabajo, se han conseguido resultados espectaculares con unas integraciones en el backend muy eficientes. Y aquí vamos al primer punto que hoy quería incidir, y es que la dirección de marketing se toca ya con la dirección de tecnología. Durante la última década ha habido una guerra solapada entre las direcciones de marketing y las direcciones de tecnología, de IT, y no es que un área sea más lista que otra, porque yo estoy seguro que los ingenieros son más listos, más inteligentes que el personal de cualquier otro área. Pero el resultado es que el claro vencedor a nivel de presupuesto de esta guerra ha sido el director de marketing. Y un detalle, desde hace ya varios años, en las grandes corporaciones mundiales, el director de marketing tiene en su presupuesto más gasto en tecnología que el director de tecnología. Esto es impresionante. E impensable para hace diez años. Hace diez años que un director de marketing no sabía ni quería saber ni le hacía falta saber absolutamente ni lo que era el HTTP, le preguntabas, ni lo que era una extensión de un archivo. O sea, no tenía probablemente muchos de ellos ni un ordenador personal en su despacho. Hoy en día necesitamos ser muy eficientes gestionando ya no solo el sitio web, sino lo que llamamos los profesionales nuestros activos web. Porque nuestros activos web, no solo el sitio web, son todas las integraciones que hay detrás que intercambian información, y son también todos los activos sociales que tenemos. Activos sociales son los elementos en Facebook, los elementos en LinkedIn, los elementos en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y creedme que hay una clara demanda de profesionales que tengan un perfil a la vez de marketing y de gestión de elementos digitales y no se encuentran tan fácilmente. Muy bien. Y además, bueno, la revolución del marketing de contenidos ha tenido como un impacto clarísimo en el crecimiento de webs, en el crecimiento de páginas vistas y lo que las empresas están haciendo por llegar con contenido relevante a sus audiencias. De la mano de, así como las dos primeras preocupaciones tenían que ver con la habilidad del directivo de marketing en gestionar datos cuantitativos, gestionar presupuesto y probar que tienen un rol positivo, esta siguiente preocupación, pues, la anterior, pues, tiene que ver con la tecnología. Los directores de marketing tienen un problema con la gestión del sitio web y tienen un problema en identificar la tecnología adecuada. La tecnología es cara y puede ser tremendamente barata y tremendamente económica si con ello se consigue un salto en la productividad y en la eficacia, en la eficiencia de la organización, ¿no? Un error en elegir la tecnología adecuada para una acción estratégica de la empresa puede tener consecuencias terribles. Por ejemplo, pues, os pongo un ejemplo muy claro. ¿Alguno de aquí conocéis el famoso CRM que durante años estaba en las grandes corporaciones que se llamaba Shevel? Shevel Software, quizás alguno de vosotros lo ha utilizado en el pasado. Bien, Shevel era el software de gestión de clientes más reconocido y famoso en las grandes corporaciones en el mundo. Y Shevel, además, firmaba unos contratos con sus clientes a muy largo plazo. Estamos hablando de contratos que incluían el llave en mano, el mantenimiento y la gestión de los sistemas por siete años, ocho años. Y Shevel prácticamente no tenía ningún competidor en el mercado. Obviamente, estamos hablando de la era pre-Saleforce, pre-Cloud Computing. No existía este tipo de herramientas, no existía Sub-UVTiger, no existía SugarCRM, no existía Salesforce, no existía ningún CRM que fuera competitivo en el mercado, únicamente Shevel. ¿Qué pasa? Que al firmar unos contratos tremendamente costosos a largo plazo con la mayoría de sus clientes, estos clientes, muchos de ellos prefirieron dejar correr el tiempo hasta que los contratos a largo plazo de tecnología se terminaran para irse adaptando a los cambios que se estaban desarrollando en el entorno. Muchas de estas empresas dejaron pasar tanto tiempo que en el momento que han querido reaccionar habían perdido gran cuota de mercado por no contar con las tecnologías adecuadas. Tomaron la decisión incorrecta en su momento y salir y cambiar de tecnología fue prácticamente imposible. Elegir y identificar la tecnología adecuada tiene que ver también con el conocimiento del mercado. Ningún director de marketing puede comprar una tecnología clave para su negocio, pongamos la tecnología que corre en un centro de llamadas, en un call center, o la tecnología que van a utilizar sus agentes de ventas, un software de gestión de clientes, un CRM. Si antes el propio director de marketing y su equipo no es capaz de analizar el coste, el alcance, la productividad y no solo el coste de implantación sino también el coste de salida, el coste de integración. Han triunfado estos últimos años las herramientas y las ofertas de software que son fácilmente implantables y fácilmente migrables en el caso de que otro día pienses que esa no es la herramienta que necesitas utilizar. Tener criterio para utilizar la tecnología adecuada en las inversiones de un director de marketing de miles de millones de dólares en todo el mundo es clave. Y esta decisión no la puede tomar un director de tecnología que se basará a lo mejor en la robustez de la herramienta y en la seguridad de la herramienta, factores indispensables sin duda, pero que a lo mejor poco pueden aportar esas características al retorno de la inversión de un equipo de marketing. Los departamentos de marketing invierten hoy más en tecnología que los propiamente de tecnologías de la información. Con esto os quiero decir que cualquier directivo de marketing tiene que estudiar y tiene que estudiar mucho y tiene que conocer herramientas y tiene que conocer cómo funcionan esas herramientas por detrás. Y ojo, no se trata de saber tecnología, pero sí claramente lógicas de negocio. Lógicas de negocio, estamos hablando de procesos, estamos hablando de repositorios de información, estamos hablando de bases de datos y no hay que saber programar, ni muchísimo menos. Pero la manera de pensar del director de marketing hoy en día se tiene que complementar. Esas características creativas que hablábamos antes con unas características y unas habilidades muy de proceso que antes eran más de ingenieros. Cada vez, y quedaros con esto, hay más ingenieros, directores de marketing y más directores de marketing que se comportan como ingenieros. Hay un mix aquí de lo cartesiano y lo creativo que se tiene que unir en los directivos exitosos hoy en día. Y es a donde quería llegar. Bien. Y vamos ya a las dos últimas preocupaciones que tienen que ver con la gestión de equipos y con la formación. La siguiente preocupación de los directores de marketing es la formación de equipos. Que los equipos estén suficientemente preparados y tengan no solo los conocimientos adecuados, sino que sepan ponerlos en práctica. Y este es el reto que aquí las escuelas de negocio como EAL de Business School, pues es un gran reto también. En la universidad os podéis permitir aprender conocimientos teóricos. Tiraros un semestre estudiando solamente con la vista puesta a un examen. ¿Aprobáis el examen? Con los exámenes y habéis obtenido el título. En la formación ejecutiva, como es en EAL de Business School, es un fracaso si no aprendéis a hacer. Y aprendéis a hacer porque en vuestros trabajos generalmente no vais a tener una segunda oportunidad. Puede que sí, pero tres, mi locos, tres no las vais a tener nunca, ¿no? Y entonces el director de marketing sabe que necesita equipos formados en un entorno cambiante donde la ventaja competitiva está en la elección de la tecnología adecuada y en unas metodologías de trabajo planas, ágiles y muy líquidas. Nada rígidas, que puedan cambiar constantemente. El mundo está cambiando demasiado rápido. Les comento la página que tengo en la slide. Y no siempre se cuenta con el equipo adecuado para afrontar los retos que estamos hablando. Y hoy todo cambia tan rápido y los márgenes se han reducido tanto que como no reaccionemos muy rápido, otro lo va a hacer por nosotros. Y ese otro es un competidor, por supuesto. Bien sea formación en el manejo de determinadas herramientas o en el conocimiento de nuevos conceptos de marketing y ponerlos en práctica, los equipos de marketing que triunfan son los equipos de marketing que están formados. Para combatir este problema, los directores de marketing deben realizar procesos de selección muy costosos y cada vez hay determinados perfiles que las empresas son capaces de duplicar los sueldos y los salarios que hace unos años ofrecían, en los que no es suficiente tener estudios de grado y universitarios. Hay que demostrar que se saben hacer las cosas. Un buen posgrado, y esto es importante que lo sepáis elegir, puede ser la clave siempre que sea lo suficientemente completo en su programa, alcance y en su enfoque práctico. Importantísimo. Si los que me estáis escuchando tenéis ya 5, 7, 10 años de experiencia, no queréis ni de lejos realizar un posgrado con compañeros que no han salido todavía de la universidad. Esto es importantísimo. Es importantísimo que en el grupo del posgrado o del máster que elijáis hacer, si alguno elegís hacer alguno algún día, a vuestro alrededor haya compañeros con las mismas necesidades y entonces la escuela, la clase y el máster que estéis eligiendo tendrá una consistencia de la mano de vuestros objetivos que podrán llegar a buen fin. Muy bien. Esto tiene que ver con la slide anterior, que es la contratación de talento. Hay una gran demanda de profesionales de marketing que sean capaces de enfrentarse a los retos actuales. Y aquí venimos otra vez a una de las habilidades típicas en la gestión de empresas, que no tiene que ver ya con la revolución del marketing y la revolución digital, que es la gestión del cambio. Las ventajas competitivas antes se decían que tenían que ser, entre otras cosas, sostenibles en el tiempo. Creo que esa definición que venía de los famosos manuales de Porter de los años 80 puede, y ya no quiero aquí hablar mal de Porter, que nos ha dado de comer a todos, pero puede que sea cuestionable eso de competitivo en el tiempo. Imagino que Kodak, seis meses antes de su suspensión de pagos y quiebras, también seguían pensando que tenían una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Imagino que Nokia pensaba lo mismo. Imagino que, no lo sé, pues que IBM con sus ordenadores personales en la mitad de la década pasada dejaba de pensar lo mismo cuando le vendió la división a una empresa china, ¿no? Y se dedicó a algo que ha seguido manteniendo, que era ofrecer servicios, que ellos llamaban business services, a las grandes corporaciones, y gracias a eso se han mantenido. Las ventajas competitivas son ya líquidas. Y en cualquier momento, como decimos en España, te pueden robar la cartera. La única forma que tienes de reaccionar, o tienen las empresas de reaccionar ante eso, es con tener unos sistemas de trabajo tremendamente ágiles, gestionados por un equipo con el talento suficiente para adaptarse a los entornos cambiantes y que todo el mundo tenga claro que no sabe cómo va a ser su mundo el año que viene ni qué va a hacer su competidor el año que viene, con lo cual va a tener que reaccionar. Las empresas, como digo, buscan ejecutivos de marketing que dominen los principios de marketing, los de toda la vida, los de las cuatro P's, los que conocéis vosotros, ¿no? Y que además tengan habilidades técnicas, como hemos hablado, y creativas, como también hemos insistido. Estamos a lo mejor en busca del director de marketing del hombre o la mujer perfecta, ¿no? Pero es lo que están pidiendo, es lo que están pidiendo las empresas. Que sepáis de marketing convencional, que sepáis de marketing digital, que sepáis de tecnología, que además estéis al día en tendencias, que dominéis los nuevos paradigmas de comunicación bidireccional en redes sociales y en entornos web, y que además seáis creativos. Vamos, yo no sé si esta persona existe. Pasadme la demanda de su currículum si es así. Pero en el fondo es lo que la industria y el sector están demandando. Se buscan ejecutivos que tengan, como digo, una visión estratégica, pero también muy orientados a los resultados y al ROI de la inversión. Por último, ya simplemente os quería comentar qué debe contener cualquier ciclo formativo de posgrado de marketing hoy en día. Primero debe tener un enfoque estratégico. El marketing de toda la vida. El marketing que habla de la estrategia, de la definición de precio, de los atributos del producto, de hacia dónde va la empresa. ¿Quieres ser una aerolínea de lujo como las que están de moda en Asia? ¿O quieres ser una aerolínea de bajo coste enfocada a precio como las que están de moda en Europa? En ambos casos, eso es una decisión de precio que no es de marketing, es estratégica. Lo que quiero decir es que el director de marketing tiene que ser capaz de tener una visión estratégica del producto, prestación de servicio y las relaciones con el cliente en la industria donde se encuentre. A la vez, tiene que tener la habilidad, el equipo y ser capaz de montar los procesos adecuados para cumplir los objetivos. Cumplir los objetivos son los que hablábamos al principio. Generar leads, gestionarlos adecuadamente y que se conviertan en ventas, que sería el director comercial. Y aquí vamos a la primera preocupación. Enfocarnos en los objetivos y en el retorno sobre la inversión, en el ROI. Todo esto bajo un prisma digital. Y debemos conocer la tecnología, las herramientas, para tener criterio de elegir tanto las tecnologías adecuadas como el equipo adecuado. Bueno, no os estoy hablando de que seáis capaces de ser community managers en Facebook, que los hay tremendamente buenos, capaces de diseñar unas estrategias y unos puntos de viralidad alucinantes. Pero nunca nada de eso es casual. Esas acciones no dependen de un buen community manager, sino que casi siempre están encajadas en unas organizaciones que han sabido definir sus objetivos y poner en manos de los buenos profesionales las mejores herramientas y equipos. Y a la vez necesitamos tener el enfoque convencional de toda la vida del marketing, porque seguimos estableciendo relaciones con los clientes, que queremos que sean duraderas a largo plazo. Los atributos del producto no han cambiado. La política de precios sigue siendo básica. La presentación del producto es imprescindible, que se cuide y forma parte de sus atributos. Y los canales de distribución a punto de venta marcan la forma en que presentamos los productos y servicios. Y por último, pues el director de marketing y por tanto un máster en dirección de marketing digital, MBA o una especialidad, pues debe contener también, enseñar a los alumnos a tener esas habilidades directivas de liderazgo para gestionar los recursos, los equipos y las tecnologías adecuadas y aprender a saber hacer. Muy bien, resumo en tres puntos. Y en tres puntos es el director del marketing hoy necesita tener una habilidad cualitativa, perdona, cuantitativa muy importante, gestión numérica, gestión de presupuestos, unas habilidades de saber de relacionarse dentro de las empresas para conseguir el presupuesto adecuado. Esto implica que aparte de las habilidades creativas que hablábamos, hace falta ser bastante ducho en la parte de cálculo y de números. La parte de tecnología, gestionar el sitio web e identificar y contratar la tecnología adecuada es imprescindible, si no vamos a tomar enseguida decisiones de las cuales nos vamos a arrepentir. Y la gestión del talento, bien sea el nuestro propio y el de nuestros equipos, con formación y con contrataciones, no equivocándonos en las características, habilidades que deben dominar nuestros equipos para poder llevar a buen término los objetivos que las empresas nos ponen. Por lo tanto, pues quedaos con esos tres grupos y esos tres grupos de preocupaciones y por tanto habilidades también deben estar contenidos en cualquier ciclo formativo de marketing, marketing digital. Si queréis ahora puedo responder a vuestras preguntas, pero yo le voy a ceder la palabra a Juan Palacios, que es el coordinador, director de admisiones de Aldebus. Muy bien, pues muchas gracias Enrique por habernos comentado estos tips tan importantes sobre cómo tiene que ser un director de marketing o un profesional que se quiera dedicar a ello y de la mejor forma posible para ser competitivo. Al fin y al cabo se tratan, yo creo, la lectura que saco, de unas claves muy importantes en cuanto a un manejo de enfoque estratégico, un manejo operativo, un enfoque digital y siempre con una base del marketing convencional de hoy en día. Por eso en E-Alde tenemos una oferta de programas formativos, y esto los voy diciendo para que os dé tiempo a hacer alguna preguntita por el chat. Que sepáis que tenemos una oferta formativa que cubre estos puntos. Más allá del máster en marketing digital que va a cubrir todas vuestras expectativas en cuanto a conocimientos de tecnología y de innovación en este campo, tenemos el máster en dirección comercial y marketing que cubre sobradamente estos puntos que nos comentaba Enrique en cuanto a habilidades no solamente de planificar una estrategia de marketing, sino luego de transformarlo en ventas. O incluso para aquellos que tengáis un perfil más senio, pues tenemos un programa de MBA en marketing digital que puede daros ese último punto de habilidades directivas que veíamos en la última slide. Insisto, aprovechad para preguntar en ese chat y respondiendo quizá también a Liliana. Liliana, sí que va a ser, está siendo grabada esta sesión y os va a ser enviada, ¿vale? En un ratito cuando terminemos, lo vais a tener disponible en vuestro correo. Pero sí quería fijarme en una pregunta de Karol que había hecho antes, una pregunta muy concreta sobre cómo medir las campañas que realiza en Facebook porque dice que el filtro es el departamento de ventas, ¿no? Entiendo que ejecuta la venta vía telefónica. Y al final no está muy segura del reporte que le envían en cuanto a... Te están engañando con el presupuesto. Se lo están quedando ellos. Facebook te da absolutamente todos los insights que desees y además si tienes alguna herramienta adicional integrada en Facebook, se tiene absolutamente toda la información de los objetivos que definas y se tiene absolutamente toda la información de las interacciones. El nivel de información que puedes obtener es total. Por un lado tienes el número de impresiones que puede ser la promoción de una página, la promoción de una planificación, la promoción de un anuncio fuera del entorno de Facebook y los indicadores de actividad son los estándares de la industria. Pues tienes impresiones, número de interacciones, tienes CTRs, tienes CTRs que son los ratios de clic sobre la publicación en el enlace, en el nombre de la página, tienes el número de compartidos con otros. Si lo que estás buscando es un objetivo tipo formulario, inscripción, inscripción, se define y se mide exactamente igual. Quizás aquí lo que tienes es un reto de intercambio de información horizontal entre departamentos, pero a priori Facebook le facilita al cliente toda la información que desea. Otra cosa es que a veces no sabemos qué hacer con tanta información o quizás no la hemos parametrizado bien. En nuestro caso que realizamos dos tipos de acciones en Facebook, unas de ellas las solemos plantear bajo un modelo de, siempre con unas segmentaciones muy claras, de CPM, donde buscamos más posicionamiento de marca, y otras acciones basadas más en el CTR o el CPA, basadas en el cliente o la audiencia, realice alguna acción. La combinación de ambas a medio plazo suele dar un óptimo resultado. Pero también es verdad que tendría que dar, si así lo hace tu departamento de ventas, información de los dos tipos de acciones, tanto de branding como de resultados. Y bueno, si no tienes acceso a toda la información, pues bueno, empieza a jugar con la que te den, a ver si eres capaz de hacerte una idea. Pero si algún departamento se quiere quedar con la información, es que también se quiere quedar con parte de un presupuesto. Entonces, bueno, pues ahí habría que pelear para que la información fluya. Suelen ser más efectivas a la larga las empresas en las que la información fluye sin ningún problema y está a disposición de cualquiera que la necesite. Hay información que a lo mejor no tienes por qué saber, pero la de los resultados de marketing, sí. Hay un tema de comisiones en medio del tema. Ay, amiga, pues claro. Pues bueno, a escalarlo. Ahí si me preguntaras te diría que tiene que ver a lo mejor con los estilos de dirección y de organización de la empresa. Pero si alguien no quiere compartir información y hay un tema de comisiones por medio, pues bueno, es un tema difícil, es un tema difícil. Te deseo suerte. Claro, es un, como decía Kike, un problema de información, de transmisión de información horizontal. Si las ventas o las reservas que decías, Carol, que realmente se reservan, pues no se atribuyen a tu campaña de marketing, pues claro, ahí hay un claro conflicto de intereses y hay que ajustar cuentas. Pero bueno, pasamos a una siguiente pregunta que nos hacía Jorge San Martín. Me parece interesante porque también hemos hablado del cuadro de mando integral en otros seminarios web. Jorge, y nos pregunta cómo relacionaríamos el cuadro de mando integral y el presupuesto de la dirección de marketing. Bueno, el presupuesto de la dirección de marketing, tanto previsto como el efectivo, que es el que al fin y al cabo debería contenerse en el cuadro de mando integral, debe ser parte del cuadro de mando integral. Si estamos hablando de un cuadro de mando integral, pues no lo sé, en una fábrica de zapatos, pues estarán sus aprovisionamientos, sus departamentos, sus inputs de fabricación con los indicadores y KPIs adecuados, y el presupuesto de marketing, yo manejaría el presupuesto de marketing integrado o el presupuesto efectivo en marketing integrado en ese cuadro de mando, pues debería contener el coste de marketing por unidad vendida, el número de reclamaciones a lo mejor por unidad vendida y por línea de producto, pero sin duda el presupuesto de marketing, sea digital, sea convencional, debe formar parte del cuadro de mando de una empresa. Hay sectores donde el presupuesto de marketing es muy limitado y hay otros sectores donde el presupuesto de marketing es abultadísimo. En el sector de la automoción, que es uno de los sectores más marketingianos del mundo, pues se puede estar hablando de que un 15% del precio que pagamos por un vehículo es pertenece al departamento de marketing. Imagínate lo que podría abaratar un vehículo si no viéramos tantos comerciales, tantos anuncios de coches, de carros, de vehículos, en televisión, en radio, en prensa, en vallas exteriores, en internet, etc. Entonces, es una partida de coste que puede superar incluso a la de I+.D. en muchas industrias, incluso a la de I+.D. Al coste de fabricación intrínseco del propio bien, en muchas industrias, es superado por el marketing. Por lo tanto, debe formar parte, sin duda, del presupuesto, del cuadro de mando integral. Lo normal es que exista un cuadro de mando de la dirección de marketing y el cuadro de mando de dirección de marketing, y hablando de digital, lo dividiríamos en dos, en publicidad convencional y publicidad digital, y otras dos entradas, si lo queréis ver como una matriz, que sería una matriz de acciones a resultado o marketing operativo y acciones de branding o comunicación y marketing estratégico. Y dentro de cada una, visto así como arcisas y ordenadas, dentro de cada una de estas celdas, el presupuesto ejecutado por medio, acción, campaña, y ya ahí la matriz se complica, y en todo lo que sea la parte operativa, por supuesto, resultados unitarios. Efectivamente. Yo me gustaría dejar ya quizá o cerrar este momento de preguntas, porque ya si no nos vamos a alargar más de una hora con el seminario y no quisiéramos aburriros, con una última pregunta que hace Marilu, y es pues en tu experiencia, Enrique, ¿qué casos de éxitos que conozcas podrías contarnos? No sé, entiendo claro, sobre campañas de marketing, sobre una buena gestión, sobre el marketing. En nuestro caso, nuestra experiencia, quizás los casos más relevantes, y podemos medir el éxito por un binomio entre complejidad del caso y éxito del caso, han sido siempre en los que el nivel de segmentación y del mercado han sido altísimos, de tal manera que con la utilización de tecnología hayamos podido alcanzar unos volúmenes que hubieran sido impensables si no segmentamos utilizando la tecnología. Y me explico. Si nosotros queremos, pues no lo sé, comprar pensando, pues un ordenador, pues a lo mejor queremos tenemos un ordenador para casa y ahí hay un mercado donde hay unos cuantos jugadores que están pegándose por la mayoría del mercado, que digamos que es el 60% del mercado. Pero hay otro 40% del mercado, y esto pasa en todas las industrias, que se divide en infinitos grupos y cada uno de esos grupos su prioridad de compra probablemente ya no sea el precio sino sus necesidades intrínsecas a la naturaleza de ese grupo. La tecnología hoy en día, Internet en particular, te permite tratar de forma individual a cada uno de estos grupos de forma que se sientan únicos y con unos recursos bastante limitados poder llegar a todos y cada uno de ellos. ¿Dónde está el éxito aquí? Que las principales competidores casi siempre se dedican a la parte gorda del pastel y les cuesta llegar a la parte pequeña porque se divide en grupúsculos. Si eres eficiente, tienes la formación adecuada, los equipos adecuados y la tecnología adecuada, por el mismo esfuerzo puedes estar en mercados donde prácticamente estás solo dando soluciones a medida de cada nicho. Y esta estrategia la hemos aplicado en el sector de la formación, la hemos aplicado en el sector del software, la hemos aplicado en el sector de buscar colaboradores para grandes organizaciones, charities, non-profits y la hemos aplicado al ocio. Y sin embargo, organizaciones comerciales y de marketing con unas estructuras rígidas y sin dominio de la tecnología, solo sabían vender lo que quería el 60% de la tarta que se pegaban todos ahí. Marilu, el éxito, en mi caso, que provengo de una organización de tamaño mediano y no es una gran multinacional del marketing, siempre ha venido dado por encontrar nichos que nosotros a veces hemos llamado utilizando un símil pesquero caladeros, donde gracias a la tecnología hemos podido llegar y duplicar acciones y triplicar y multiplicar por 10 acciones de marketing a medida del cliente que sin la tecnología y sin internet nos habría sido imposible. Lo que te quiero decir al final es que segmentar tiene premio. Efectivamente. Y, bueno, se trata de saber buscar cada oportunidad y saber exprimirla. Entonces, yo creo que ha sido un buen seminario web, habéis aprovechado esta oportunidad de conocer un poquito más de cerca ya no solamente lo que necesita un profesional en dirección de marketing, sino dónde encontrarlo. Y es precisamente en esta formación de posgrado que yo creo que se ajusta bastante a la realidad del mercado profesional hoy día. Entonces, efectivamente, os voy a enviar, como decía Miriam, pues esta presentación, esta grabación con su ronda de preguntas incluida que también nos ha servido de mucho. En menos de una hora la tendréis disponible y recordaros, insisto, que tenéis esta oportunidad de comenzar en noviembre en esta convocatoria recién iniciada en cualquiera de nuestros máster de dirección comercial, en marketing digital o en MBA con especialidad de marketing digital con nosotros o incluso dejar ya reservada vuestra plaza para marzo igualmente. ¿Vale? En cualquiera de los dos casos os doy las gracias a los asistentes, también, por supuesto, a Enrique por estar con nosotros y compartir este tiempo. Y bueno, cualquier duda podéis contactar a través de nuestra página web en www.masters-alve.com que el Departamento de Admisión contactará con vosotros encantado para cesaros. Un saludo y que tengáis muy buena tarde por allá y muy buenos días. Muy buenas tardes a todos.